Shalom Haverim. Hola amigos, soy Yves. Pueden decir Shalom Yves. Shalom. Estoy aquí con la Torah. Vemos en México. Un beso. Muy bien. La para allá de esta semana se llama Miketz. ¿Recuerdan lo que pasaba? Yosef se fue a Mitzrayim, a Egipto, como esclavo porque sus hermanos estaban muy enojados. ¿Se acuerdan que fueron muy malos también con él? Y ahí en Egipto había un rey, un faraón, Paró. Paró tenía sueños y no podía explicar lo que querían decir. Y alguien le dijo que Yosef, ¿se acuerdan? Era muy bueno explicando sueños. Entonces Paró le contó a Yosef. Sueño con Sheva Parot Shmeinot. Sueño con siete vacas gordas, de gordetas. Pero después vienen Sheva Parot Razot. Vienen siete vacas muy flaquitas y que se ven no muy saludables, que no se ven muy bien. Y esas vacas Razot, esas Parot Razot, se comen a las Parot Shmeinot. ¿Qué quiere decir? Digamos juntos. ¿Qué quiere decir? Yosef pensó. Pensó, le pidió a Dios inspiración y dijo, creo que sé lo que quiere decir. Van a venir siete años, van a venir Sheva Shmeinot, muy buenos, donde la tierra va a dar mucho ojel, mucha comida y vamos a tener para comer nosotros y de sobra. Pero después en Egipto van a venir siete años, donde van a ser muy malos y la tierra no va a dar ojel y todos vamos a estar re evim, vamos a estar hambrientos. Pero no te preocupes. Paró, agregó Yosef. Tengo una idea, tengo un plan. Esto es lo que vamos a hacer. Durante los siete buenos años, top, 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 vamos a comer el ojel, la comida, pero como va a haber tanto, vamos a guardar comida también. Para que cuando vengan los Sheva Shmein, los siete años no buenos, Ra, tengamos ojel, no solo para nosotros, sino para alimentar a todos que lo necesiten y poder vender la comida también. Paró se dio cuenta que la idea de Yosef era muy buena y que podía ayudarlo mucho. Así que lo invitó al palacio. Ya no era más esclavo y le dio un puesto muy importante. Vino los siete buenos años y los siete años no tan buenos y Egipto tenía, ojel tenía comida. Y en toda la tierra y en todos lados también había siete años malos. ¿Quiénes creen que vinieron a pedirle ojel a Yosef? Sus ajín, sus hermanos. Claro que no los reconocieron porque Yosef era alguien muy importante en Egipto. Pero Yosef los reconoció. ¿Qué creen qué pasó? Bueno, Yosef sabía muy bien de la mitzvá, de majil revim, de dar de comer a los que tienen hambre. Así que por supuesto que les iba a dar comida. Pero también quería saber si se habían arrepentido, si querían decir lo siento, si estaban arrepentidos, si estaban tristes por lo que habían hecho con él hace tantos años. Así que les hizo un y sayón una prueba y dijo, bueno, puedo llevarle a la comida, pero uno de ustedes se tiene que quedar acá. Porque los había acusado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los ajín dejaron al otro hermano y se fueron con la comida? ¿O que esta vez dijeron, no, este es nuestro hermano y lo vamos a defender y no vamos a dejar que se pierda, como pasó antes? Sí, los hermanos esta vez quisieron salvar a su hermano. Y vamos a ver qué pasa la semana que viene y si Josef se da cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos por lo que había pasado hace tantos años. Mientras tanto, la mitzvá esta semana, majil revim, dar de comer a quienes tienen hambre. ¿Ustedes les pasa, Javerim, a veces que tienen hambre y les hace ruido el pete en la panza? Sí. Bueno, hay gente que tiene hambre también, por muchas razones, a veces es muy difícil encontrar comida, a veces no tienen un buen trabajo, o no tienen suficiente dinero, o están muy solitos y son muy grandes y no se pueden cocinar, o a ellos les es muy difícil ir a hacer las compras. Entonces, esta mitzvá podemos ayudar todos. Hay comedores, hay bancos de comida, hay lugares donde invitan a la gente a comer. ¿Y cómo podemos hacer nuestra parte? Bueno, por supuesto, compartiendo nuestra comida con amigos, con Javerim y con invitados en casa. Pero también para estos lugares uno puede comprar comida y mandarles, donarles comida. Tal vez escucharon hablar de eso. Y a veces también uno puede ser voluntario, quiere decir ir y ayudar, ser un ayudante. ¡Claro que sí! Y a veces también podemos ir y llevarle comida a alguien que necesita. Descarga tu guía de actividades para Ya con Miss Eve en Toratron.com. Y la semana que viene vamos a seguir con esta fascinante historia. Así que ahora, Neshikala Torá. Y nos vemos la próxima, Javerim. ¡Shalom! Gracias por acompañarnos, Javerim. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y por favor, beba callá, compartan con su Javerim, sus amigos y su mishpajá, su familia. Toda. Gracias. ¡Shalom! 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 Open the curtain, time to begin the show. Sing along. The Toratron, this is your story, the play where you belong. Sing along. We present for you today ¡Suscríbete al canal!